Todo, todo, todo va a perder. Es el dolor más grande de mi vida. Esto no se le hace a nadie, a nadie se le hace. A mí me sucede, como yo le dije al presidente de la federación, a mí me sucede algo, o a mi hijo, van a saber quién es Petronía González, así me tenga que morir. Son las palabras de una madre, sino cualquiera. Se trata de Doña Peta, la mamá más influyente del fútbol peruano, y la que más sufre luego del fallo que deja fuera del Mundial a su hijo, José Paolo Guerrero González. Si mi hijo sale esto, no me ayuda. Yo voy a salir con todo. La fuerza de sus palabras muestran a una guerrera inagotable que lucha por los suyos, y a una madre implacable que se jacta de haber criado al mejor jugador del país. Yo llego mañana a Perú, y voy a salir a hablar pero con todo, con todo, con todo, con todo, porque esto es una injusticia. No sé, acá hay una mano negra que no sé de cuál es, pero yo voy a dar hasta el final. Yo no paro hasta el final, porque a mi hijo no lo van a castigar así. No lo van a castigar. Lo cierto es que sus declaraciones han generado polémica, y la veracidad del contenido tiene que confirmarse, pues las acusaciones involucran a terceros. Esto fue lo que sentenció sobre la Federación Peruana de Fútbol. Ellos mismos no han querido que Paolo vaya, para mí. No han querido que Paolo vaya, porque Paolo reclamó los sueldos de los chicos, por eso. Sobre su presidente, Luis Oviedo también declaró. Porque Oviedo, yo le dije, porque si yo no iba, nadie lo llamaba. No tenía una llamada, mi hijo. ¿Ya? ¿Verdad? ¿Nadie lo había llamado? No, solo la familia, ellos no lo llamaban nada. Entonces yo fui a reclamar. Yo lo llamé para decirle bien claro al presidente, como se lo dije a su secretaria, que yo iba a salir con todo. Y esto iba a hacer a la maldad que iban a poner a mi hijo, cosas injustas, que iba a salir con todo. Sobre el bombardero Claudio Pizarro, Doña Veta también se pronunció. Está destrozado, como él lo dijo un día. A mí me están cortando las piernas. Si en su delirio, en su esto, en su profesión, todo ha sido, ¿cómo se llama? Del fútbol. ¿Por qué se lo van a cortar? ¿Por qué? Porque hay otros intereses. Por eso. Porque no, no. Que eso, que el otro, tal vez. Que es Claudio Pizarro, que no sé cuánto. ¿Por qué? Para que no vaya mi hijo. ¿Ok? Desde el Valle de Muniz, a mi hijo lo perjudicaron. Desde el Valle de Muniz. Yo voy a hablar muchas cosas. ¿Quién, Doña Veta? ¿Quién lo perjudicó en Valle de Muniz? ¿Quién va a hacer? No puede estar los delgados. ¿Su papá de Claudio, todo que le tuvieron que decir de que se vaya a otro equipo cuando no era así? Sí. Señora, lo que está diciendo usted... Muchas cosas, no puede haber. Muchas cosas. Entonces usted dice que Pizarro está detrás también de todo esto. Todo. De todo. Del papá que salió a hablar. Desde ahí ha venido todo. ¿No se dan cuenta ustedes? Claro, si Claudio Pizarro, su papá, todo para metidos en la federación. Doña Pizarro. El primero que van ahí metidos. Y esto dijo sobre la relación de amistad de ambos jugadores. Toda la vida mi hijo le ha ofreciado su amistad. Toda la vida. Aunque yo sí estaba recetí. Y su papá declaró que somos padres. Porque toda la vida me dijo que su hijo era mejor que mi hijo. Y me lo dijo todavía en un campeonato de Valle de Muniz. Él me decía, no, no creo. No, no creo, no creo, mamá, que esto. Digo, hijo. Dios presiento a todos. Sobre tal. Que declaración de fuertes, ¿no? ¿Qué hacía él? Como el presidente de la... ¿Qué hacía un día antes? Allá en la Argentina. Lo han cagado a Paola con Chasimán, ¿eh? Lo mando a las flores y a él. ¿Qué cosa hay en la FIFA? Lo han cagado a Paola con Chasimán, ¿eh? ¿Qué cosa hay? ¿Por qué lo han querido castigar? ¿Por qué la generación tapó? ¿Qué caso es la noche, caballerito, el presidente? Vení y darle claro. Le voy a dar el Mundial su 17. ¿Cómo no se da cuenta? No se da cuenta la gente. Ni tan ignorante. Y la mamá del depredador también dirigió al Chisotel, donde en estos momentos los jugadores de la selección concentran. No ha colaborado, eso sí es cierto. En ningún momento dio colaboración al Chisotel. En ningún momento. En ningún momento. Desde el primer principio comenzó a ocultar todo. ¿Dónde se contamina Paola? En el Chisotel. En ningún momento le han dado apoyo. ¿Qué cazuela? Si fue ahí, en el hotel, ¿cómo vas a ir tú a seguir concentrándote en el hotel si ya me lograron a un jugador? Anunció.